Así lucían esta mañana varios sectores de la capital. Las vías estaban literalmente despejadas. Conforme avanza el día, se complica el tránsito, pero muchos coinciden en que la restricción de 13 horas diarias disminuye las presas, sino que lo digan los taxistas que recorren el centro de la capital una y otra vez. Bastante menos, bastante menos. Considero que también son 25% menos de las presas. Y por supuesto ustedes que andan todo el día haciendo servicios en la calle, les favorece montones. Bueno, nos favorece en desplazarnos más rápido y al cliente en que va a salir más bajo el recorrido, más bajo de lo que es la parte económica. Más bien yo considero que esto debería ser ya a nivel nacional, porque es un bien para todos, ¿verdad? Ha habido mucha disminución, bastante disminución, ha habido bastante. Estábamos bastante, ya la restricción se echa de ver bastante, ¿verdad? Según la policía de tránsito, la diferencia se hace sentir tanto en el centro de San José como en Circunvalación. Esta mañana realizaron menos partes, a diferencia de ayer, menos choferes se la jugaron. Bueno, ayer concluimos a las 7 de la noche, se habían confeccionado 1.129 boletas, lo que fue todo el día ayer, a las 13 horas. Hoy hemos iniciado también desde temprano y el primer corte, a las 8 de la mañana, teníamos 140 boletas confeccionadas. Entonces, en comparación al día ayer, que a la misma hora el primer corte nos da 352, hay una disminución significativa. Recuerde que el parte por irrespetar la restricción vehicular es de 41.080 colones. Ahora, quienes utilicen el vehículo compartido se salvarán de partes de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 7 de la noche. El carril exclusivo de la General Cañas también pueden usarlo los taxistas, eso sí, con ocupación plena.